... ...bueno pues aquí regresamos en este mirador desde la regata de grandes veleros... ...vamos a hacer un recorrido por todas las actividades que se están desarrollando... ...en este parque temático que se ha dispuesto en el Muelle Gaditano... ...para que los visitantes puedan disfrutar de esta gran regata... ...y no solo, también los gaditanos y la gente que viene del entorno de la bahía... ...que como bien saben lo pueden hacer a través del transporte público... ...de catamaranes, de autobuses, de trenes, de cercanía... ...y bueno en definitiva es de muy fácil acceso, sobre todo si viven en Cádiz no lo duden... ...vengan caminando porque Cádiz es muy accesible y pequeñito... ...y se puede pasear hasta llegar a la gran regata y disfrutar de un día fantástico... ...una gran regata en la que los temas culturales están muy presentes... ...siempre lo han estado y bueno y si hablamos de tema cultural y de arte... ...tenemos que hablar también de pintura... ...yo echando un vistazo el otro día por redes sociales vi una obra de arte... ...realizada por el pintor gaditano Pepe Palacios... ...una obra hecha para la gran regata del Bicentenario 2012... ...pero que todavía anda por ahí y en fechas tan señaladas como estas... ...tiene que volver a salir a la luz... ...porque nos recuerda lo que aquí se vive en un momento de gran regata... ...como el que estamos disfrutando actualmente... ...y Pepe Palacio está aquí con nosotros, casi lo hemos raptado al vuelo... ...Pepe, muchas gracias por venir... ...gracias a vosotros... ...me has dicho que no me podías engañar... ...que no me podías decir que estabas ni en Conil ni por ahí... ...que estabas aquí en la regata cuando te he llamado por teléfono... ...estabas justo enfrente... ...bueno, como digo la pintura muy presente siempre en eventos como estos... ...porque qué mejor manera... ...de plasmar un ambiente como el que vivimos... ...un paisaje sin igual que en lienzos... ...sí, es verdad... ...recuerdo en el año 2012 la gran regata, ¿verdad?... ...que se hizo un fantástico concurso de pintura rápida... ...y la verdad es que se convocaron a muchos artistas, a muchos pintores... ...amigos, compañeros, nos dimos cita aquí... ...y pasamos un día fantástico... ...aquello fue inolvidable... ...quedaron muchas obras de tal evento... ...muchas obras pictóricas muy bonitas, muy buenas... ...y hay una por ahí mía que está rodando todavía... ...y que quedó en la mente de muchos... ...y alguien la tendrá, seguro... ...alguien la tendrá, además es fácil de encontrar... ...solamente tienen que entrar en el Facebook... ...y mirar en la página de Pepe Palacio... ...que es una obra fantástica... ...pintaste un barco, ¿no?... ...o fue el paisaje... ...el interior de un barco... ...el fragmento de uno de los barcos... ...y la verdad es que, bueno... ...a mí me gustó muchísimo... ...y disfruté muchísimo con esa obra... ...bueno, Pepe Palacio es conocido como el pintor de las dunas... ...ya lo entrevistamos aquella vez... ...con esa exposición maravillosa en el Castillo de Santa Catalina... ...y igual que te inspira el paisaje de las dunas... ...que es un paisaje muy nuestro... ...muy peculiar de la Bahía de Cádiz... ...también el mar, ¿verdad?... ...para un pintor que es de aquí el mar es fundamental. Claro, me identifico por los lugares que rodean nuestra tierra... ...como son las dunas, las marismas, la playa... ...y lógicamente el mar... ...el mar es algo que nos rodea... ...que lo llevamos dentro y fuera de nosotros, ¿no?... ...y entonces para mí es una fuente de inspiración... ...no cabe duda... ...y siempre en cualquier momento mires donde mires está el mar... ...claro que sí... ...ayer lo comentábamos con la artista Carmen de la Jara... ...que decía que en Cádiz se camina... ...y mires por donde mires siempre se ve el mar... ...es un balcón siempre, permanente... ...uno de los colores míos preferidos precisamente es el azul ultramar... ...uno de los básicos en mi paleta de colores... ...es el azul y con él bueno, saca distintos matices de tonos y de colores y demás... ...el azul del mar, el azul del cielo... ...el azul de las sombras... ...que además tiene muchísimos matices... ...muchísimo, eso es interminable... ...más o menos intensidad... ...pero muchísimos matices porque es el color base... ...uno de los primarios, el azul. Bueno, mañana concretamente... ...aunque este año no se ha celebrado ese concurso de pintura como en 2012... ...pero mañana hay una concentración de skitcher... ...que están teniendo también mucha repercusión últimamente... ...esos chicos que trabajan, chicos y chicas... ...hombres y mujeres que trabajan en la calle... ...que pintan esos paisajes de forma muy peculiar... ...que siempre van con cuaderno en mano... ...para captar como si de un fotógrafo se tratase... ...los paisajes urbanos. Eso es, mañana concretamente... ...la asociación de skitcher Bahía de Cádiz... ...que lo compone muchísima gente de otros lugares también... ...y a lo cual invito a todo el que quiera venir y quiera sumarse... ...no tiene, no hay edad... ...ni hay principio para que alguien sea bueno dibujando o no... ...el caso es divertirse un rato... ...hemos quedado todos a las diez y media en la terminal del Catamarán... ...y ahí echaremos toda la mañana hasta las dos de la tarde... ...pintando los momentos de la regata... ...pintando barco, pintando gente, pintando momentos exquisitos... ...y echaremos un rato buenísimo... ...invito a todo el mundo, al que sepa y al que no sepa... ...lápiz en mano, libreta, acuarela si quiere... ...lápices de colores... ...no importa lo que se tenga o lo que no se tenga... ...el caso es echar un rato. ¿A partir de qué hora, Pepe, estamos hablando? Diez y media de la mañana hemos quedado... ...en frente de la estación de Renfe, por la entrada esta... ...está la terminal del Catamarán y ahí hemos quedado a las diez y media. Es fundamental que en un evento de estas características... ...existan actividades artísticas... ...ya sea concentraciones a nivel... ...personal que lo organicen entidades individuales... ...organizaciones de pintores, asociaciones... ...tanto que lo organice la propia regata... ...pero siempre hay que tener en cuenta que el arte... ...debe formar parte, debe ir de la mano de un evento como este. El arte está presente siempre y de hecho, bueno... ...en nuestra tierra, en nuestra ciudad... ...se está moviendo mucho este tema, ¿no?, también... ...y es bueno que vaya paralelo a todo el tipo de actividades que se hacen, ¿verdad?... ...de una manera o de otra... ...tanto en exposiciones, como concursos... ...como participación callejera... ...como es el caso de los Skechers, ¿no?... ...es fantástico, ¿no?, contar con eso. ...es que, Cher, que, bueno, muchos de ellos se han conocido por nosotros... ...que lo hemos entrevistado algunas veces... ...eh, bueno, Alcina, que siempre lo tengo... Sí, Jonathan, el amigo Jonathan... ...que yo no sé si sigue en Alemania todavía... Sigue en Alemania trabajando, le pesa mucho... ...no lo tenemos aquí para... ...en estos momentos, vaya, una pena... ...bueno, pero él está trabajando, eso es lo importante... ...y además es una persona excelente que trabaja muy bien... ...como él, muchos jóvenes que se dedican a esto del arte urbano... ...que está repuntando mucho... ...y también a las ilustraciones, últimamente vemos... ...cómo se ha creado también la Asociación de Ilustradores... ...que hacía falta. Eso, en la Casa de Benamérica acaba de terminar una exposición... ...y luego hay otra exposición también en el Castillo Santa Catalina... ...de los ilustradores, Hércules, que se llama... ...que ha quedado fantástica, ¿eh?... ...es curioso, cuando se convoca algo de eso... ...parece que no se oyen, pero luego salimos todos... ...salen todos, ¿verdad?... ...y decimos, estamos aquí, y queremos hacer cosas, ¿no?... ...solo hace falta que alguien dé un empujoncito... ...claro que sí, además sois muchos en Cádiz... ...sois un grupo considerable de artistas... ...somos bastantes, somos muchos... ...que os lleváis muy bien, hay que decirlo, eso también es fundamental... ...somos amigos, colegas, compañeros... ...y nos tenemos que llevar bien, ayudarnos unos a otros... ...eso es importantísimo, y sobre todo trabajar en equipo. Pepe, vivir de la pintura es una pregunta que siempre se hace... ...como de la literatura, como de cualquier tipo de disciplina artística... ...es complicado, pero apasionante... ...y sobre todo porque es algo que te nace... ...y hay que plasmarlo de alguna manera. Es algo que llevas dentro, algo que te gusta, algo... ...siempre dices, tú vives de la pintura, yo mal vivo de la pintura... ...pero por dentro eres feliz, y eso es importante también. Bueno, en la regata de grandes veleros... ...me imagino que estampas hay miles para plasmar en lienzos... ...no se te ha ocurrido a ti, aunque no se haya convocado... ...ningún concurso de pintura, ninguna cita concreta... ...no se te ha ocurrido a ti. El calor es un enemigo número uno de estar ahí pintando... ...entonces bueno, me llevo fotos, muy buenas fotos, buen reportaje... ...y no cabe duda que en el estudio pues trabajaremos... ...y haremos algo sobre el tema de la regata. En el encuentro que se va a hacer mañana al skitcher... ...de lo que salga de ahí, imagino que se va a aprovechar bien el material... ...no se va a quedar solamente en el recuerdo, sino que... ...en el tema de cuadernos que estamos siempre trabajando... ...se hacen continuamente exposiciones colectivas... ...sobre algo concreto, por ejemplo de las regatas... ...pues seguramente que saldrá una exposición... ...y seguramente que la expondremos en algún sitio y buscaremos algo... ...ya de ello se encargan los que están presentes en el tema... ...como María del Mar, María Cortés, Celia... ...y toda esta gente que son los que llevan el grupo Skitcher Bahia de Cádiz. Además un grupo muy activo, que no cesa en su trabajo, muy constante... ...es interesante la constancia y el trabajo permanente... ...para poder plasmar la pintura, desarrollarla como una actividad profesional... ...no solamente como un hobby, como algo que te gusta... ...se puede encaminar. ...y en Cádiz hay mucho diamante en bruto, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que empieza y mucha gente muy buena... ...hay mucha gente buenísima... ...hay una compañera que está ahora en los talleres del Castillo... ...que comienzo yo en el mes de agosto a trabajar allí... ...Cri García, una amiga que es una ilustradora fantástica también... ...y es increíble los bocetos y las cosas que hace tan buenas... ...y esa mano que tiene y es lo que tú decías, con eso se nace también. Bueno, pasa con la pintura como con otras disciplinas artísticas... ...que tiene que llegar al público, ¿la pintura en qué momento se encuentra? Pepe, tú que estás todos los días pincel en mano y con tus lienzos y... ...pensando qué hacer. La pintura está siempre en continuo movimiento, ¿no? Y siempre pensando, a mí mucha gente me dice... ...no paras, estás en todo sitio, digo, es que hay que moverse... ...hay que hacer algo, hay que hacer cosas y no cuentan contigo para nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar trabajando continuamente... ...para que cuando llegue el momento, pues tener material, tener cosas... ...poder decir que sí, yo colaboro, yo hago... ...y eso es porque ha habido antes un trabajo diario... ...no te puedes poner a trabajar hasta que no te llamen... ...tienes que trabajar continuamente. Y muy importante también la formación... ...decirles a los jóvenes que aunque se nazca con ese valor, ¿no? ...de pintar, hay que formarse, hay que fijarse en los grandes... ...hay que coger influencias, hay que crear un estilo propio... ...y hay que dejarse enseñar también. Claro, hay que ampliar conocimiento, como yo digo, ¿verdad? Tú tienes un talento, pero ese talento, ese diamante hay que pulirlo... ...tienes que asistir a clase, tienes que estudiar... ...y siempre eso es bueno, de ahí siempre se saldrá algo, seguro. La exposición que disfrutamos, la tuya de la Casa Iberoamérica, Las Dunas... ...está ahora mismo en otro lugar, ¿tienes preparado ampliarla, exponerla en otro sitio? No, hay proyectos, hay proyectos, hay un anteproyecto en la Casa Iberoamérica... ...que digo yo que saldrá en un momento dado... ...y ahí hay, en ese anteproyecto se está trabajando todavía... ...no al ritmo que debiera, pero se está trabajando... ...y preparando cosas para cuando eso, para cuando te llames... ...le digan en algún sitio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro... ...continuamente, ahora sobre todo estoy trabajando en carbones... ...los grandes carbones, carbones de gran tamaño y demás... ...es una cosa que me llama mucho y me encanta, me gusta... ...ponerme las manos negras. Y sobre todo, Pepe, que para pintar hace falta dedicarle mucho tiempo... ...he hablado con muchos artistas que, bueno, es lo mismo pintar por afición... ...que pintar de una forma más constante, como un trabajo... ...hay que encerrarse, hay que aislarse... ...a mí me han llegado a decir incluso algunos artistas... ...que tienen hasta una dieta específica... ...para que nada le altere esa forma de trabajar, es importante. Porque hay que concentrarse, no es solamente pintar, coger el pincel... ...hay que pensar, hay que hacer bocetos... ...hay que buscar un tema, hay que bocetar, hacer... ...en fin, hay que concentrarse y estar inspirado para poder pintar... ...horas concretas que tienen algunos, ¿no?... ...por la mañana pienso y por la tarde trabajo, o viceversa... ...en fin, hay trabajos de fotos y cosas de esas... ...que hay que ir preparando continuamente. Claro que sí. Bueno, Pepe, tu paseo por la regata, vamos a hablar un poquito de este ambiente... ...que no para de llegar gente, como bien estamos viendo a nuestras espaldas... ...son las 11 y 20 pasadas... ...y no déjale llegar gente a este recinto, a este parque temático... ...advertirles del calor, el viento está un poco cambiante, ¿verdad?... ...está ahí pelea entre Poniente y Levante... ...eso es, eso es. ...pero una jornada muy agradable, Pepe, para estar aquí recomendable, ¿verdad?... ...hay muchísimo ambiente, muchísima gente... ...imagino que muchísima gente será de fuera... ...con lo cual eso es bueno, ¿no?... ...todo tipo de acontecimiento que se hace... ...y sobre todo una regata como esta, que tenemos el mar rodeado... ...Cádiz rodeado por todo el mar, ¿no?... ...esto es fantástico, ¿no?... ...no paran de entrar gente, es fantástico... ...es la cantidad de colores y matices que hay en esta regata, ¿no?... ...está corriendo un poquito de Poniente, con lo cual se agradece, ¿eh?... ...así que todo el mundo a Cádiz a la regata. Todo el mundo a Cádiz a la regata, ahora hay que decir que el tiempo acompaña... ...esperemos no apriete el calor de forma exagerada... ...este viento de Poniente que entra por aquí... ...se nos nota a nosotros, porque muchas veces ese alto porcentaje de humedad que tenemos... ...pues se hace difícil estar aquí... ...y bueno, y como vemos en los paisajes inigualables... ...el mar precioso, Pepe, para pintarlo, ¿eh?... ...empezaremos... ...yo quiero que pintes algo esta regata, ¿eh?... ...bueno, pues lo intentaremos y haremos algo, seguro... ...claro que sí, seguimos viendo imágenes del puerto, de esos barcos... ...de esa gente que está llegando, una programación que tenemos hoy... ...espléndida para que niños y mayores disfruten de todo lo que está aconteciendo... ...en el recinto preparado para albergar esta regata 2016... ...y bueno, y si nos aventuramos en la historia de las regatas... ...fíjense, la primera regata de grandes veleros se celebró en 1956... ...desde entonces han ido creciendo en popularidad y en importancia... ...para la comunidad internacional de jóvenes... ...los barcos que participan en estas regatas normalmente son similares... ...y son militares de fundaciones, asociaciones o de empresas privadas... ...dedicadas a mantener la vida de estos grandes buques y de sus tradiciones... ...desde 1956 se ha desarrollado el perfil de un tripulante a bordo... ...de uno de estos barcos y del concepto de un trainer, un tripulante de aprendizaje... ...muchos de los barcos participantes llevan en su tripulación una cuota de trainers... ...que tienen que pagar por su participación, pero que participan plenamente... ...en el funcionamiento de cada barco, tienen que trabajar en equipo... ...eso sí, y pueden llevar a cabo actividades muy variadas... ...como mantener la guardia, subir a los palos para ajustar las velas... ...lavar los platos por ejemplo, o ayudar con la navegación... ...y bueno, entre las actividades que pueden encontrar este viernes en Puertas del fin de semana... ...bueno, ya han visto el torneo de Sogatira, el pasacalles infantil a las once y media... ...y desde ahora hasta las tres de la tarde, recreaciones históricas en el puerto de Cádiz... ...300 años traslado casa de contratación a la ciudad de Cádiz... ...como bien comentábamos antes, con los compañeros, ese lado cultural... ...es muy importante y tiene que estar presente en esta gran regata... ...recordarles que a la batucada del puerto de Cádiz también se le unirá... ...a las dos menos cuarto, la fiesta del agua... ...a las seis y media de esta tarde podrán disfrutar del desfile de tripulantes... ...algo que merece y mucho la pena... ...y de siete de la tarde a diez de la noche, recreaciones históricas en el puerto de Cádiz... ...también volviendo a recordar los 300 años del traslado de la casa de contratación... ...se entregarán los premios a las siete y media, a las ocho títeres a cuenta gotas... ...la gotera de la azotea para jóvenes, para niños, para mayores... ...y después también un zumbatrón y por supuesto, el momento estrella... ...el momento estrella de hoy será esta noche con el concierto de Chambao... ...bueno, voy a decirle a Pepe que siga dando un paseo por aquí, que disfrute... ...que después me va a tener que contar a través de su pintura lo que ha ocurrido en la regata... ...y agradecerle su presencia aquí en el Mirador de la Regata. Gracias a vosotros. Por supuesto, gracias a ti. Y vamos a hablar con nuestra compañera Almudena, que no sé dónde se encuentra... ...a ver qué nos cuenta. Almudena. Hola, Noel, pues sí, nos encontramos y somos unos privilegiados... ...porque no se han abierto las puertas esta mañana aún en el Américo Vespucci... ...es uno de los buques estrella de esta regata y nos encontramos con Silvio Greco... ...vamos a hablar en italiano, va a ser todo un poco tranquilo... ...pero vamos a intentarlo, transmitirle todo lo que nos diga... ...es cadete, el primer libro, libero de la Prima Academia Navale. Buongiorno. Buongiorno. ¿Cómo está y cómo es llegar a Cádiz para el Américo Vespucci? Estoy muy bien, esta experiencia a bordo del Américo Vespucci es muy interesante. Hemos tenido la fortuna de poder estar aquí, después de algunos trabajos de ammodernamiento de la nave... ...y ahora estamos girando en Europa para conocer la marina italiana en gero. Con lo que se trata de la riva a Cádiz, estamos contados con mucho afecto y calo... ...y hemos tenido la oportunidad de girar por la ciudad y observar todos los puntos históricos de interés... ...y es muy bueno. Dicen que están muy contentos de llegar a Cádiz, que ayer tuvieron la oportunidad de visitarlo... ...que es muy bonita para ellos y para él también es una gran satisfacción... ...al igual que otros cadetes de estar aquí en la nave de Américo Vespucci... ...porque este es su adiestramiento, es como nuestro buque, el Cano... ...porque ellos se adiestran aquí de la marina italiana... ...y luego volverán a Italia y se seguirán preparando para ser de la armada italiana. La marina también puede ser en tierra, puede ser en barco... ...y también son los pilotos de helicópteros. ¿Y cómo es la experiencia o qué significa para el Américo Vespucci... ...y participar en la... ...Tall Ship Races? La experiencia de todos los días es siempre muy impecable, pero da tante soddisfaciones... ...y estamos todos los días en contacto con el mar... ...y aprendemos lo que significa confrontarnos con un mar que puede ser calmo o muy agitado... ...y en otra hemos tenido la ocasión, a través de la Tall Ship Race, de encontrarse con... ...unidad de otras naciones, entonces fue un encuentro muy interesante... ...puedo encontrarse también a nivel de organización, equipaje... ...y también con el mar, fue una buena experiencia... ¿Y también ha vido Américo Vespucci? Sí, somos orgullosos de ser anche arrivados los primeros... ...pues hemos tenido una gran acogliencia aquí en Porto Cádiz, apenas llegados. Dice que la experiencia en la Tall Ship Race ha sido muy interesante... ...porque han podido disfrutar del mar, aprender... ...cada día es un conocimiento nuevo en mar en calma, con mar en el viento... ...y además, bueno, que han ganado, el Américo Vespucci ha ganado esta ocasión... ...la Tall Ship Race, están muy orgullosos, por supuesto... ...de ser los secretos, bueno, de ganar, de tener el premio... ...y sobre todo también ha comentado la experiencia de culturalidad... ...como hemos comentado, esto se relacionan entre culturas... ...y eso es muy interesante y muy importante para ellos. ¿Y qué cosa podemos ver en Américo Vespucci? Sí, cuando estamos en Porto organizamos siempre visite a bordo... ...quindi es posible visitar la nave, el ponte de coperta... ...y, por ejemplo, hoy las visites son posibles dalle 2.30 a las 6.30... ...y es posible visitar, innanzitutto, de ver desde el exterior la belleza de la nave... ...poy a bordo, tutta la alberatura, le cime, le albe... ...y el materiale que hay cada día para navegar... ...quindi, también los puntos donde, tal vez, decide la rota... ...la plancha, el timón, todas las cosas muy interesantes. Dice que puede verse todo el puente de popa, se puede ver todo... ...y es de 2.30 a 6.30 hoy... ...irán poniendo los horarios y, por supuesto, todos los artículos e instrumentos... ...que ellos usan día a día. Gracias por estar aquí, por trabajar y por hacer la top ship race. Gracias. Muchas gracias y nosotros nos despedimos desde esta maravilla de barco... ...el Américo Oeste, que les invitamos a todos los gaditanos... ...a disfrutar de 2.30 a 6.30 hoy. Bueno, pues, qué maravilla de barco, Enrique, uno de los favoritos. Gracias a mil. Gracias a mil a nuestra compañera Almudena, bueno, que ha tenido ahí trabajo extra... ...traducción italiano-gaditano. La verdad que sí, es magnífico ver cómo nuestros compañeros nos cuentan... ...en cualquier idioma, además, lo que está ocurriendo en el muelle gaditano... ...y sobre todo, esa magnífica estampa del Américo Vespucci que tenemos aquí... ...justamente detrás. Justamente detrás, ¿eh? Tenemos la prueba que prácticamente se nos mete aquí en nuestro set de Onda Cade Televisión. Bueno, Anabel, nosotros seguimos navegando por este segundo día de regata... ...pero antes yo creo que hay que hacer una pequeña pausa para la policía. Vamos a respirar un poquito, porque hay que beber un poquito de agua y refrescarse... ...que el calor aprieta, aunque podemos disfrutar ahora mismo de un suave viento de poniente... ...y ojalá siga así todo el día, Enrique. Esperemos. Bueno, pues nada, volvemos en nada, en minutitos. Música 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 Música